... Dejamos el tema a Odebrecht y nos metemos en otro tema muy importante. ¿Cómo es que se llega a la desaparición de Santiago Maldonado en su momento? ¿Cómo se llega a la muerte de Santiago Maldonado en su momento? Se lleva a través de lo que nosotros decíamos y denominamos la guerra por las tierras. Esta vez ya te mostramos lo que pasó con Maldonado en el sur, entre Benetton y los mapuches. Te contamos lo que pasaba en el norte con los huichis y muchos dirigentes políticos del gobierno nacional. Te mostramos también lo que pasaba con Joe Lewis y el pueblo, el cual intentaba ir a sus recursos naturales y no podía. Te mostramos que Elisa Carrió decía que Joe Lewis estaba robando el lago escondido, que se había quedado con nuestros recursos naturales. Eso lo decía Elisa Carrió hace 10 años. No sé qué habrá tomado Elisa Carrió de hace años en esta parte. No dijo más nada de Joe Lewis ni que los extranjeros venían por nuestras tierras. Esta vez fuimos a otro de los puntos de conflicto en donde hay comunidades que viven hace muchísimo tiempo, guaraníes que viven hace mucho tiempo, en los esteros de Libera. También fueron desplazadas y hay intereses norteamericanos. Y Estados Unidos está presente, como decía Elisa Carrió hace 10 años, no lo dice más ahora, pero hace 10 años decía que Estados Unidos iba a venir por nuestras tierras, iba a venir por nuestra agua, iba a venir por nuestro medio ambiente, que quizá dentro de pocos años escasee el agua en el mundo. El problema es que no sé si vamos a tener acceso a esa agua. ¿Por qué? Porque una de las reservas más grandes de Sudamérica de agua tiene dueños, tiene muchos dueños. ¿Y sabés qué pasó con las poblaciones que estaban en ese lugar? Pasó esto, dale. Lucas, atrás de tu espalda se ven pinos, ¿puede ser ya? El pueblo alrededor tiene pinos. Todo donde vos mires hay pinos acá alrededor. ¿Y antes qué había? O sea, era todo ganadería, entonces se necesitaba pastizar, digamos, para ganado. O sea, el ambiente era natural, digamos, el pino está implantado, digamos. El pino está implantado, es alto. ¿Y cuántas hectáreas de pinos hay alrededor del pueblo aproximadamente? Ahí es fácil, mínimo va a haber unas 35.000 hectáreas de pinos acá en la zona de Chavarría. De acá a Concepción hay 100 kilómetros y te puedo asegurar que vas 15, 20 kilómetros por la ruta 22. Y de ahí hasta cerca a Concepción ves pino, pino, pino y de los dos lados de la ruta. De este lado del pueblo está el río Corriente, del otro lado está el río Batel. Y es de río a río. Todo ese tipo así de bosques, obviamente artificiales, son los que rodean a la mayoría de los pueblos, digamos, ¿no? Toda la mayoría de los pueblos, toda la franja que está alindante a los esteroliberados. Miren, contame cuántas hectáreas tiene aproximadamente los esteroliberados. Los esteroliberados tienen un millón trescientas mil hectáreas. ¿Cuántas pertenecen hoy al Estado y a privados? Veinticinco mil hectáreas pertenece al Estado y, bueno, el resto de todo privado. Entre ellas está Tomkin, que es la que más tiene propiedades dentro de la reserva. O sea, de un millón trescientas mil hectáreas que tienen los esteros, solamente veinticinco mil, treinta mil pertenecen al Estado. Sí, sí. Nada más. Sí. Vinieron por las empresas del Estado en el 90, vienen por la tierra en el 2000. ¿Y la producción está extranjera en general o alrededor de los esteros liberados? Son todos poderes políticos y económicos, generalmente capitales extranjeros con socios en el Estado provincial o en el Estado nacional. Las plantaciones forestales en corriente, la mayoría pertenecen a la Universidad de Harvard, vía Tomkin. Claro. Todas esas empresas no pagan prácticamente nada de impuestos. ¿Cuánto tiene Harvard de este tipo de producción? Serán unas ochenta y seis mil hectáreas. Solamente la Universidad de Harvard. Nosotros tenemos que preservar que la tierra quede en manos argentinas. El dato importante acá es que tienen ochenta y seis mil hectáreas Harvard, ¿no? Estados Unidos tiene ochenta y seis mil hectáreas de los esteros de Libera. Ahora, contame cuánto es la reserva de los esteros de Libera hoy. ¿Cuánto ocupa? Y hoy la reserva provincial son las treinta mil hectáreas. El Libera sigue creciendo. Gracias, ministro. Gracias, amigo Santos. Gracias, presidente. Buenas tardías. Gracias, presidente. Aparte de Harvard, desde lo político, ¿quién más tenemos por acá cerca? Así como productores fuertes, digamos, los esteros de Libera. En su momento venían también con la intención de represar todo lo que era la zona de Libera, de hacer un recorte de la reserva con el proyecto de Lluvi, que eso estaba en connivencia con los hermanos Aranda del grupo Clarín. Es decir, digamos, todo lo que está rodeando los esteros de Libera son poderosos. Todos políticos acá en Corrientes. Acá hubo mucha presión. Los medios jugaron mal. Inclusive algunos de ustedes también jugaron mal. Y yo me jugué por muchos de ustedes. ¿Quién es Clarín? Muy mal como la última semana. El domingo jugó Pesio. Pero me jugué porque tu jefe tiene la empresa Mercedes. La defendía tu jefa de la... Ya. Cuando yo estuve en México hace tres semanas se decía que hay que comprar lo que venga en Argentina hasta precio de remate y sobre todo en la tierra. Tierra y agua. Y entonces tenemos que tener toda una política, pues no vaya a ser que no nos demos cuenta. Estamos en el segundo pantanal más grande del mundo. Quizá una de las reservas de agua dulce más importantes de América del Sur. Está alambrado. Un alambre, evidentemente, esto ya son tierras supuestamente privadas, ¿no? Cruza el alambre y se pierde el agua de los esteros. Y acá tenés la caza furtiva, un animal en peligro de extinción. Esto marca claramente que el Estado está totalmente ausente en todo sentido. Así se disputan las tierras, el poder político y el poder económico. Así estamos regalando también otras tierras. Nadie sabe bien cuántas son las hectáreas que están en manos de extranjeros y cómo pasan a manos de extranjeros. El tema es que cuando falte el agua en la República Argentina hay que ver si vamos a poder acceder a esa agua. Como le pasa hoy a la comunidad que está cerca de John Lewis, que no puede aparecer por el agua escondido, que no puede acceder al agua escondido porque las fuerzas policiales no dejan que lleguen, espero que no nos pase lo mismo con estas reservas. Pero en un ratito entramos en el tema minería. Eso es un anticipo de lo que vas a ver el domingo que viene. Ahora, en un ratito, vas a ver qué pasa con la minería y cómo los intereses extranjeros se están quedando con nuestros recursos. Ahora estamos, ya volvemos. ¡Gracias!